Tenés que meter porque estás para llegar a la estrella. ¿Qué vas a vender? Estoy vendiendo unos binoculares de la familia. Se hicieron cuando se estrenó el Teatro Colón. En la misma óptica del Teatro Colón. ¿Qué familia? No entiendo. Mi familia. La compraron, mi bisabuelo lo compró cuando se hizo la primera ópera en el Teatro Colón. O sea, fueron usados en la primera ópera en el Teatro Colón. En la primera ópera en el Teatro Colón. ¿Y vos los recibiste y los heredaste? Exacto. ¿Y los vendés por qué? Porque en dos meses me caso y bueno, es la luna de miel. ¿La luna de miel o los binoculares? Como regalo de familia. O sea que no están ni mil, ni dos mil, ni tres mil pesos. No. ¿Cuánto están? Hoy 19 mil pesos. ¿19 mil pesos entonces? Los binoculares. Los binoculares. Ahí está, regalo de la familia. Dice que fueron usados en la primera gala, en la primera ópera en el Teatro Colón, en nuestro Teatro Colón.